No la encontré Jóvenes, jovencitas que aquí están Valora a tus padres, joven En vida, joven Un segundo, que yo no pude hablar con mi madre Tú no sabes lo que yo la valoré Valora lo que tienes en vida En una tumba, ya pa' que le llevas flores En una tumba, ya no se pueden ver las bellas flores En una tumba, ya pa' que le dices que le amas Díselo en vida En vida, en vida, joven No solo celebres a tu madre el día de las madres No solo celebres a tu padre el día del padre Celebralos todos los días de tu vida Valora lo que tienes en vida Al ver aquel resultado Cuando no encontré a mamá Le marco al padre Juan Díaz Vilar Mi guía espiritual Sacerdote jesuita Veintinueve años de sacerdote Él estaba en Nueva York Esperando la noticia Él sí me contesta Yo escuchaba que me decía Gela, dime, ¿qué te dijo el médico? Finalmente pude hablar Y le dije Padre Juan Padre Tengo cáncer en mi garganta Padre Y recuerdo que me dijo las palabras Que nunca se me van a olvidar Me dice Gela, Dios nunca te ha dejado sola Y ahora tampoco Y yo le decía Pero padre Pero padre Usted sabe lo que yo le acabo de decir Es cáncer, padre Y el padre me decía Gela, Dios nunca te ha dejado sola Y ahora tampoco Oye, yo quiero decirte lo mismo Colombia No, no estoy sola, no Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presenta un parreteras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón Canta conmigo No, no estoy sola, no Porque a mi lado Siempre, siempre tú estás Apláudele a este Señor Al que nunca nos abandona Al que me dijo a través del Padre Dios nunca te ha dejado sola Y ahora te apuntó Pero qué difícil Es confiar en Dios Cuando llega el momento De pasar por la llama Escucha, católicos No, no No, no estás sola, no Cuando en tu vida se presenta un problema más No, no estás sola, no Si en tu camino se presenta un parreteras No, no estás sola, no No, no estás solos, no Porque lo llevan dentro de su corazón Canta conmigo No, no estás solos, no No, no estás solos, no No, no, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Jesús Dale un fuerte aplauso a mi Señor Fuerte, fuerte que te oiga Porque no estamos solos en la lucha En el dolor, en la enfermedad En medio de la violencia En medio de la guerrilla En medio de la guerra No estamos solos mis hermanos Apláudele a Él Ya te cansaste de aplaudirle A este Dios que prometió enviar su Espíritu Santo Para nunca dejarnos solos Apláudele a tu Dios Que no te abandona en el dolor, en la enfermedad, en la lucha Que difícil sentir que Dios está conmigo Cuando nos han detectado una enfermedad morosa O cuando esa enfermedad es a un ser amado Que difícil confiar en Dios El Padre me tranquiliza Pude hablar con cuatro médicos Los cuatro confirman 90% cáncer Hay que operarte Nos fuimos a Wisconsin y Virginia A dar unos retiros familiares junto con el Padre Juan Regresamos un viernes Él voló para Nueva York Para arreglar unos asuntos Y estar conmigo en la cirugía Yo vuelo para California Pero ese viernes que no volé para ningún lado Le dije a mi esposo y a mis dos hijos Vamos a mi parroquia Nuestra Señora de Guadalupe En Ontario, Fornia Allá hay misa los viernes Es una iglesia pequeñita Pero con una imagen de la Virgen de Guadalupe De ella Un Cristo bellísimo Me senté de este lado del templo Como a la mitad del templo El Padre da la misa Da la bendición Yo la recibí Me paré de aquella banca Para retirarme del templo Pero cuando me estaba persinando Había Un regalo Precioso para mí Sacaron A Jesús sacramentado En una bella custodia Cuando yo veo a mi Señor Mis hermanos Yo caí de rodillas Sin saber cómo Y empiezo a hablar Con mi Señor Desde aquella banca Hacia aquel altar Aquel día Y le dije Señor Jesús No te pregunto Porque yo Si yo te canto No Señor Yo te doy gracias Por esta enfermedad Que me une Un poquito A tu santa cruz de dolor Lo único que te pido Señor Apláudele a Él Lo único que te pido Señor Es que sigas Iluminando A mis dos hijos Por el buen camino Aquí está mi vida Y haz de ella Lo que tú quieras No supe Cuánto tiempo Duré en cada En aquella banca Hablando con mi Señor Cuando de repente Sentí que alguien Me movía Era mi esposo Y me dice ¿Ya te quieres ir? Le dije No Este es el mejor momento Que yo me he sentido bien Desde que me han dicho Que tengo cáncer Déjame otro rato Me dice Es que mira Cómo estás Cómo estoy Dice que estaba mi cara Roja, roja Como si me hubieran pintado De color rojo Yo le dije Yo me siento bien Déjame otro rato Me dice Es que mira Cómo estás Cómo estoy Dice que estaba Empapada de sudor Como ahorita Aquí Porque me muevo para allá Me muevo para acá Allí estaba encada Sin hacer nada Y estaba toda Empapada de sudor Como si me hubieran echado Un balde de agua Yo le dije Yo me siento bien Déjame otro rato No supe Cuánto tiempo Derincada En aquella banca Finalmente nos fuimos Ese fue el viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles El miércoles Llega la cita Con el cirujano Que me mandó Mi médico Para operar Y sacar el tumor Yo misma Tomo los documentos Y me voy Con el cirujano Entra El cirujano Empieza a levantar Papeles y documentos A preguntar Cuando empezó Lo que comí Donde anduve Los medicamentos Escribe y escribe Pregunta y pregunta Deja de escribir Y de preguntar Y me dice A ver Vamos a ver Tu garganta Avienta mi cuello Para atrás Y empieza a tallar Esta parte de aquí Con sus dos dedos Fuerte Duro aquí Deja de examinar Y se va A levantar Papeles Y documentos Y empieza a preguntar ¿Cómo te llamas? Le doy mi nombre ¿Cuántos años tienes? Se los di No sé Qué apunto A ver Vamos a ver Tu garganta de nuevo Avienta mi cuello Para atrás Y empieza a tallar Esta parte de aquí Con sus dos dedos Fuerte Duro Aquí Deja de examinar Y dice Qué raro Los documentos De Guatemala Los documentos De México Los documentos De Estados Unidos Dicen Que hay un tumor Canceroso En tu garganta Pero no Está en tu garganta Jesús me sanó En aquella Santa Apláudele a Él Fuerte 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 Que te oiga Confía Te voy a pasar Por el fuego Mantente firme Que yo Te cuidaré Palabra de Dios Quien dice Amén Apláudele Amor Cantar De los amores Cantar De los Cantar Un santo Eucharistía Dile Un santa Eucharistía Manjar Manjar De los Manjares Cuando aquel cirujano Dice aquello Yo lo único que hice Fue llorar Como una niña Y me dice Pero mira Para estar seguros Porque todos los documentos Dicen 90% cáncer Hay que operarte Saca una jeringa Sin anestesia Sin nada Entra Y sabes que saco Sangre molida Aquel cirujano Más asustado Que nada Me dice Discúlpame Discúlpame Porque yo lloraba Él pensaba Que yo lloraba De dolor Yo no lloraba De dolor Yo lloraba De alegría De gozo Porque el Hijo De María Santísima Estaba haciendo Un milagro En mi garganta Apláudele Apláudele Bendito y alabado Sea Gracias Señor Porque prometiste Nunca dejarnos Todos solos Gloria a ti Señor Aquel cirujano Saca La tercera aguja Entra de nuevo Saca un espésimo Medio normal Entra de nuevo A mi garganta Normal Normal Me manda A mi casa Con una venda Regresa el resultado Y decía Lo siguiente Una Masa Rara Hay que repetir La biopsia Estoy en Estados Unidos Donde supuestamente La tecnología Es la mejor El espésimo De mi garganta No tenía nombre Porque allí estaba La mano poderosa De mi Jesús Sacramentado Que está vivo Apláudele A él Católico Apláudele A tu Dios Ponte de pie Dale reverencia A él Apláudele A Jesús Sacramentado Apláudele Apláudele Amor Amor De los Amores Cantar De los Cantares Santa Eucaristía Manjar De los Manjares Aquel Cirujano Me manda A llamar De nuevo Después De ocho Días Entra De nuevo A mi Garganta Otro Ocho Días Sin poder Hablar Regresa El resultado Y decía Lo siguiente Todo Está Documentado El Padre Juan Díaz Vilar Díaz